En este momento nuestro compañero Walter Pérez dialoga con un representante del gremio magisterial en torno a la matrícula en la modalidad de clases semipresenciales, la cual ya se encuentra en 1.5 millones de estudiantes que ya han sido matriculados. Esto por supuesto a nivel nacional. Tenemos en directo a nuestro compañero Walter Pérez, quien por supuesto de inmediato nos da los detalles de esta noticia. Walter, con usted, un placer saludarle una vez más. Gracias compañeros. Me acompaña el profesor Onan Calix en torno al tema de la matrícula. Profesor, ¿qué datos se manejan hasta los momentos? ¿Los padres están matriculando a sus hijos? Sabemos que estamos en periodo de pandemia, profesor. Muchísimas gracias licenciado. Gracias a BTV por el espacio que nos brinda. Desde el primer colegio profesional de maestros PRIGMA, nosotros le pedimos a los padres y madres de familia que lleguen a matricular. Desde el PRIGMA, nosotros siempre hemos dicho a los padres y madres de familia, matriculen a los niños y a las niñas de nuestro país. Sin embargo, licenciado, hasta este momento logramos tener 1.5 millones de niños. La Secretaría reporta 1.2. Lo que sucede es que la mayoría de centros educativos no tienen acceso a Internet como para estar subiendo la matrícula de manera instantánea. Ese es uno de los retos que tiene que vencer este gobierno, que es la dotación del Internet gratuito a los centros educativos para poder tener una matrícula instantánea. Comenzando desde ahí, ¿verdad? Más el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, yo quiero pedirle al señor ministro de Educación, al licenciado Daniel Esponda, que pasemos del discurso a la práctica. Ellos están allá en una oficina, encerrados, pero no han buscado, todavía ni siquiera tenemos los lineamientos claros para trabajar este año 2022 en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, como docentes hemos buscado las estrategias y es por eso que llegamos a 1.5 millones, sino que un poco más. Pero sí, le pedimos a los padres y madres de familia que todavía no han matriculado, lleguen, por favor, para poder llegar a esa tan ansiada matrícula de 2.5 millones de niños. ¿Y están trabajando en esos centros educativos que aún están sirviendo de triángel, profesor, para poder retornar a las clases semipresenciales? Mire, si no retornamos de manera semipresencial al sistema educativo, difícilmente vamos a poder retomar la matrícula de 2.5 millones. El padre de familia que todavía no ha matriculado a su niño es porque todavía está pensando en que si no vamos semipresenciales o presenciales, no va a matricular a su niño porque la situación económica y acceso a plataformas virtuales o a un dispositivo electrónico no existe en este momento. Pero se está trabajando en los triajes que están en los centros educativos para que sean removidos de esos lugares. Es correcto, nosotros hemos solicitado en el caso del Instituto España de Sumidas Selvas que ya retornó que de manera inmediata la Secretaría de Salud quite ese triaje que tiene ahí porque se convertiría en un principal foco de infección para los niños y las niñas. Muchas gracias, el profesor Onan Calix. Con esta importante información, compañeros, retornamos con ustedes.